Me llamo Marco Antonio Beledías Álvarez. Bueno, el proyecto que tuviste de vida, primero en el disto federal, ahora en Monterrey. Sí, así es. Llevo aproximadamente, voy a cumplir un año de radicar en Monterrey. Estoy trabajando actualmente en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, como entrenador de atletismo. ¿Qué atletas tienes ahora por ahí? Ahorita estoy a cargo del grupo de medio fondo del TEC de Monterrey. Los atletas de ese grupo son los hermanos José Juan Esparza, corredor de 800 y 1500, que estuvo en los Jóvenes Panamericanos con su entrenador anterior. Su hermano Jesús Arturo Esparza, que también corre 1500 y 3000 metros de steeplechase. Está Julieta Bautista, que es corredora de 1500 y 5000, de aquí de Michoacán. Está Leslie Jaramillo, corredora de 800 metros, que está en el ranking número 3. Son los principales del grupo que tengo. ¿El proyecto para este 2003 con todos sus atletas más lo que venga? El objetivo principal es, como institución, es tratar de aportar el mayor número de medallas en la Universidad Nacional Conde. ¿Cuándo es esta? Esta es en la primera semana de abril. No, en la quincena de abril va a ser en Culiacán, Sinaloa. Y la segunda competencia principal es tratar de calificar a la Universidad Mundial. La Universidad Mundial este año es en Kazan, en Rusia. Y del equipo de atletismo del TEC, pues tenemos varios que tienen posibilidades de calificar. Y el grupo que yo traigo es una de nuestras metas principales de la temporada 2013. Hablamos sobre el evento también del Mundial. ¿Habrá oportunidad de calificar a alguien, a Rusia? Pues es también en Rusia. Bueno, primero vamos por etapas. La marca para ir a la Universidad Mundial es 15342. Los jóvenes que traigo traen 345, 346 y 349. Entonces, a nivel estudiantil de México son los que están más cerca. Entonces, la etapa primero sería tratar de calificar a la Universidad Mundial. Para el campeonato mundial, la marca B es 33800. Tendríamos que ver primero cómo se desarrollan sus primeras competencias en la temporada para ver qué tan factible es dar la marca B. Háblame sobre los relevos de Monterrey, por favor. Los relevos TEC de Monterrey es una de las mejores competencias. Yo lo he dicho antes de irme para allá. De las mejores competencias de pista y campo del país. Porque está bien organizada. Es una competencia muy fluida. Se hace en una ciudad cercana a nivel del mar. Y, bueno, la organización es de las mejores que tenemos. Este año va a ser el 8 y 9 de marzo. Falta por confirmar la fecha. La idea es invitar a todos los equipos de toda la república y algunos equipos del estado de Texas. El selectivo a los relevos de Monsac. Ajá. Por favor. Las pruebas de medio fondo, como sabemos, lo va a hacer en Acapulco el día 20 de marzo. Entonces, pensamos participar con el grupo de medio fondo del TEC en ese selectivo para tratar de ir a los relevos de Monsac. Gracias.